¿Qué es el West Highland White Terrier? Astuto, valiente y muy independiente, el West Highland White Terrier, comúnmente conocido como Westy, posee una personalidad fuerte y una buena dosis de autoestima. Extremadamente afectivo, alegre y travieso, es un compañero maravilloso y un intrépido guardián en alerta ante cualquier ruido sospechoso. Fuerte, aunque frágil en ciertos aspectos, merece toda nuestra atención y en especial un alimento que se adapte a sus particularidades. El West High es conocido por todos por su pelo blanco. Esta blancura inmaculada va unida a una dilución extrema de los pigmentos de color de su pelaje. A veces esta dilución no es suficiente y parece que estos perros tengan un tono amarillento especialmente en la zona de la espalda. El color de su pelo depende en gran medida de su herencia genética, aunque algunos factores externos como el medio ambiente y la alimentación también pueden ejercer influencia. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas o la humedad disminuyen la claridad y la luminosidad de su pelaje blanco. El brillo de su pelaje también depende de la estructura capilar que a su vez se ve condicionada por la calidad de los nutrientes. El West Highland White Terrier es una raza particularmente propensa a las afecciones cutáneas, ya sea debido a bacterias, hongos o parásitos. El Westy es sin duda uno de los terrier que visita con más frecuencia el veterinario debido a problemas dermatológicos, en ocasiones desde muy temprana edad. Generalmente se lleva a este perro a la consulta por los siguientes motivos. Pururito intenso, olor desagradable en la piel, continuas infecciones de oído o una alteración del color y del espesor de la piel. Sea cual sea la afección, se suele caracterizar por su rápido desarrollo. Una vez más, la alimentación tiene una función que desempeñar, ayudando a aumentar las defensas naturales de la piel contra ataques externos y a reducir el desarrollo de inflamaciones. El Westy se considera una raza delicada en lo que respecta a sus preferencias alimentarias. A menudo los perros pequeños son más exigentes que los perros de razas más grandes y llevan un estilo de vida mucho más cercano a su dueño. A parte de ello, el Westy tiende a tomar una actitud dominante en relación con su territorio. Solo un alimento especialmente aperecible le dejará satisfecho. En el Westy es habitual que falten algunos premolares. Otra razón más para dedicar un cuidado especial a su dentadura, teniendo en cuenta que tiende a desarrollar sarro rápidamente desde una edad temprana. La placa dental que surge de la acumulación de alimento y bacterias fomenta la formación de sarro debido a la mineralización progresiva de la placa. Este proceso puede derivar en una gingivitis más o menos grave y en el desarrollo de afecciones periodontales. A largo plazo, este síntoma puede hacer que al perro se le muevan los dientes o incluso se le caigan. Las características particulares del West Highland White Terrier exigen una solución nutricional que se adapte perfectamente a sus necesidades. Por eso Royal Canin ha creado West Highland White Terrier 21, un alimento exclusivo en el mercado hecho a la medida del Westy. El alimento West Highland White Terrier 21 ha sido elaborado para conseguir un pelaje blanco brillante y saludable. La fórmula incluye aminoácidos específicos para el mantenimiento y regeneración del pelo. Un conjunto de ácidos grasos omega 3 específicos derivados de aceites de pescado y aceite de semillas de lino y omega 6 derivado del aceite de borraja mejora el brillo y la salud del pelaje. El alimento West Highland White Terrier 21 contiene un exclusivo complejo patentado compuesto de cuatro vitaminas del grupo B, niacina, ácido pantoténico, colina, inositol y un aminoácido, histidina, que fortalece la acción de la barrera cutánea. Para reforzar esta mezcla, las vitaminas A y H o biotina ayudan en conjunto a reducir la seborrea, un factor que facilita la aparición de inflamaciones. Para satisfacer el más delicado de los apetitos, West Highland White Terrier 21 ha sido formulado utilizando nutrientes de calidad derivados de materias primas excelentes y con aromas naturales exclusivos que garantizan el máximo sabor. Además, su conservación en una atmósfera controlada permite preservar todo el sabor del alimento seco hasta su consumo. El tamaño, la forma y la textura de West Highland White Terrier 21 han sido realizados en función de la dentadura particular del Westie, de manera que facilitan así la presión y contribuyen a que el perro mastique. Cuando los dientes entran en contacto con la croqueta, estos experimentan un cepillado mecánico ayudando a retrasar la formación de placa dental. La incorporación de polifosfato de sodio que fija el calcio salival ayuda a prevenir la formación, desarrollo y las afecciones periodontales. Para garantizar una vida larga y saludable a este perro único que combina vivacidad, entusiasmo y sociabilidad, West Highland Terrier 21, un nuevo avance nutricional de Royal Canning.